¿Quién es? Soy yo, Alonso Peñalbert. Vengo a ver a Valentina. Mi niña, allá afuera está Alonso. Y quiere verse. Benita, por favor dígale a Valentina que la quiero mucho. Que le suplico me dé la oportunidad de hablar con ella, aunque sea por última vez. Está bien, joven. Yo le doy su recado. Gracias, Benita. Aquí espero. Niña, dice Alonso que te quiere mucho. Y que te suplica que le des la oportunidad de hablar contigo, aunque sea por última vez. Dile que no lo quiero ver. Pero díselo, nana. Ay, joven, me da mucha pena, pero mi niña no lo quiere ver. Mejor vayas a su casa. Ahora es un mal momento, porque la señora Isabel no se siente bien. Entiendo. Gracias, Benita. Dígale que... que no quiero importunarla. Estaré en mi departamento esperando su llamada. Váyase sin pendiente. Yo se lo digo. Dice que va a estar en su casa esperando que le llames. Se quedará esperando. Pero ¿qué más quieres, Valentina? ¿Que el muchacho se inque para pedirte perdón? Si vino a buscarte, es porque quiere reconciliarse contigo. ¿Y tú crees que yo no? ¿Entonces? Es que si lo acepto, tendría que aceptar que mi tía Isabel y mi prima se vayan de la casa. Y yo no puedo hacer eso. Mi tía ha hecho tanto por mí. Mira, no es que yo quiero que ellas se vayan, pero a mi manera de ver. Tu novio tiene razón en que vivan solos. Tu familia es tuya. Y no tienes por qué imponérsela a nadie. Imagínate que él quisiera obligarte a vivir con su parentela. Pero yo no puedo hacerle esa grosería a mi tía. No se trata de hacerle una majadería. Pero tú te podrías ir a vivir a otro lado con tu esposo. Alguna vez hablé de eso con mi tía, pero... La verdad, yo no podría abandonar esta casa. No puedo. Mi niña, en la vida no se puede tener todo a la vez. Al menos que lo de la casa nada más sea un pretexto. Y en el fondo, estés dudando de tu amor por Alonso. Y en el fondo, estés dudando de tu amor por Alonso. Y en el fondo, estés dudando de tu amor por Alonso. Y en el fondo, estés dudando de tu amor. Y en el fondo, estés dudando de tu amor por Alonso. Y en el fondo, estés dudando de tu amor. Está bien, Valentina. Está bien. No pienso rogarte más. Enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades. Para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas. Con las alas cansadas de volar. Por montañas, por valles y cañadas. Pero con muchas ganas de cantar. Soy tu sueña y ya tengo. ¿Dónde hay un día? 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 Dónde hay un día?